En apenas unas horas a las 11 y media de la mañana este miércoles, abrirán las puertas de la principal feria española de turismo, Fitur, con la inauguración por parte de los Reyes de España que saludarán a los representantes de los distintos gobiernos autonómicos, entre ellos el consejero de Hacienda Ceutí, Emilio Carreira, en el Stand de Tour España. Precisamente junto al Stand de Tour España y otras autonomías como Madrid, Canarias, Galicia, Asturias y Cantabria, en el pabellón número 9 estará ubicado el espacio de Ceuta, 150 metros cuadrados en el que estará representada no solo la ciudad autónoma, sino también las empresas locales. En total, 24 de ellas acuden en esta ocasión como coexpositoras. A lo largo de la mañana de este miércoles se firmarán cuatro protocolos, dos de ellos con los ayuntamientos de Estepone y Granada, para la emisión y cesión recíproca de campañas de promoción, mientras que los otros dos se rubricarán con Prerif, plataforma estatal representativa de personas con discapacidad física y la Real Federación Española de Fútbol, con el fin de potenciar la marca Ceuta. Para finalizar esta primera jornada está previsto que el gerente de servicios turísticos, Juan Manuel Doncel, acuda a una reunión de directores generales de turismo y al acto de entrega de banderas de la estación náutica que se celebrará en la Cámara de Comercio de Madrid y en el que se reconocerá los mejores destinos náuticos españoles, incluido Ceuta. pointing a la Ciuta. Esa está la primera jornada. Una vez más teüman berra ¿Por qué? Hermano La Rosa.